Hola, mi nombre es Cristel y soy promotora en Save the Children, una organización que trabaja por los derechos de niñas, niños y adolescentes en México y alrededor del mundo. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de conocer nuestras emociones para conseguir un trabajo. Pero antes, me gustaría darte algunas recomendaciones para cuidarnos entre todas y todos. Si estás en un espacio con mucha gente, procura utilizar tu cubrebocas y garantizar que te cubra nariz y boca. También es importante que te laves las manos con agua y con jabón o utilices gel antibacterial constantemente. Por último, no te olvides de mantener tu sana distancia. Prepárate para la sesión. Vas a necesitar una hoja blanca, tu cuadernillo de trabajo y lápices. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. Puedes pedir a la encargada o al encargado del albergue que te los proporcione. Conocernos a nosotros mismos es importante. Para conseguir un empleo, el conocernos puede ayudarnos a identificar cuáles son las habilidades con las que contamos, cuáles son las cualidades que tenemos y cuáles son aquellas características de nosotras y nosotros mismos que podemos mejorar. Ahora, vamos a empezar por conocer nuestras cualidades. Toma una hoja blanca y un lápiz y dibuja dos características o cualidades que más te gusten del día. Pueden ser características físicas como el cabello, los ojos o la sonrisa. También pueden ser dos habilidades o talentos, como cantar, bailar o dibujar. Tendrás tres minutos para desarrollar esta actividad. ¡Gracias! 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 ¿Te fue fácil o difícil identificar qué es lo que más te gusta de ti? ¡Gracias! 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 Ahora, vamos a pasarnos a la siguiente actividad. Para ello, te voy a pedir que tomes tu cuadernillo de trabajo y lo abras en la sección de ¿En dónde estoy ahora? Para esta actividad, tendrás que escribir 10 oraciones que te describan. Por ejemplo, soy una mujer inteligente, soy una mujer bonita, entre otras características que tú puedas identificar. Cuando termines la lista de tus 10 características, tendrás que colocar una palomita en aquellas características que más te gustan de ti y un signo de interrogación en aquellas que menos te gustan de ti. Para esta actividad, te voy a dar 5 minutos. ¡Gracias! 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 ¿Cómo te fue identificando tus características? No te preocupes si anotaste muchos signos de interrogación. Recuerda que todas las habilidades las podemos aprender y todas y todos podemos mejorar. Pero, ¿cómo podemos identificar cuál es nuestra identidad? Para conocer nuestra identidad es importante reflexionar acerca de cuáles son nuestras creencias, de qué manera nos comportamos, cómo nos relacionamos con otras personas, entre otras preguntas que nos ayudarán a saber cuál es nuestra identidad. ¡Muy bien! Todas las características que has identificado te hacen única y único y también te permitirán conocer cuáles son las cualidades que puedes desarrollar en el mundo laboral. ¡Genial! Hemos llegado al final de la sesión. Para reforzar todo lo que aprendimos el día de hoy, tendrás que realizar dos actividades que se encuentran en tu cuadernillo de trabajo. Una se llama Factores de Identidad y la otra Mi Árbol. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que hayas identificado todo lo que necesitas para desenvolverte en el mundo laboral y para aprender a controlar tus emociones. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!